Este es el 15 aniversario del 92.3 Fiesta Mexicana A partir de este momento, te prometemos simplemente grandes emociones Solo percibe la fuerza y el poderío de toda su calidad y talento Este es el 15 aniversario del 92.3 Fiesta Mexicana Solo luz de fuego, de un mundo igual Hace tanto tiempo necesito de un provecho que salga Vamos y caballeros, buenas noches Muchas felicidades a esta fiesta mexicana Y quiere escuchar esta noche, el grito de las mujeres Y esta noche también quiere escuchar por supuesto, el grito de los hombres Vamos a felicitar señores y señores directamente Desde Villatapa, Veracruz 100% pericruzano señores La topibanda, Oliver, se llama Vivo de Villarra Muchas gracias por ver el video Este es el ritmo de mi tierra y pa' toda la raza que ya se te anotela Este es el ritmo de mi tierra y pa' toda la raza que mueve las caderas Este es el ritmo de mi tierra y pa' toda la raza que mueve las caderas Y pa' toda la raza que mueve las caderas Este es el ritmo de mi tierra Este es el ritmo de mi tierra y pa' toda la raza que mueve las caderas Y pa' toda la raza que mueve las caderas Y pa' toda la raza que ya se te anotela ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos todo el mundo! Se llama de los favoritos de la producción de la botella. ¡Vamos! 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 Y por amor, camarita. Pásame la botella, quiero beber, no beberá. Pásame la botella, quiero beber, no beberá. ¡Vamos! 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 En el reloj del tiempo, todo caminará desde ese momento En el río encontrará su dulce de nuevo Alguien que no sea fiel, alguien que no sea como tú le crees Alguien que me quiera, pero de verdad, eternamente Tu bebé será ¿Quién hará mi vida, sin pensar, sin venir? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién hará la perdura, y sin rechazo, y almercúr ¿Quién será? ¡Ay, chida! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Y esa es la tropibanda, hija! ¡Ay, no más, el grito de las mujeres! ¡Y para ustedes este tema! ¡La tropibanda Colibus! ¡Vamos a bailar, señor! ¡Suéltatela! ¡Ay, no más, y eso es lo nuevo, nuevo de la tropibanda! ¡Y para que se la baile! ¡Toda mi raza de aquí de Tihuatlán, de Poza Rica! ¡Y de todos los lugares que se vienen a la fiesta! ¡Aquí en Tihuatlán, Veracruz, oiga! ¡Oiga! ¡Ay, no más, el grito! Y con esto nos vamos bailando No, no, no Y con esto nos vamos bailando No, no, no Y con esto nos vamos bailando 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 Y con esto nos vamos bailando